Hola que tal mis amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien Les dije que les iba a enseñar como transportar las notas de un trombón de do a un si bemol y viceversa Pues me pidieron la escala del trombón de do a algunos chavos que tocan en si bemol La escala es la misma chavos Ahorita les voy a dar la escala del trombón de do y es la misma que del si bemol Únicamente subes una nota del trombón de do al trombón de si bemol Tienes que subirle una nota, si en el trombón de do das do En el trombón de clave de si bemol tienes que dar re Ahorita les voy a dejar una tabla que escribí aquí en mi libreta para que mas o menos me entiendan A ver si tu estas en tono de do en el trombón de clave de do En el trombón de clave de si bemol vas a estar en tono de re Ok Tienes que aprenderte todos los tonos para esto Aquí te deje dos Si en el trombón de clave de do Estas en el tono de fa En el trombón de clave de si bemol vas a estar en sol Una nota mas arriba Ok Espero que me entiendas Y espero que esto te sirva Y cualquier cosa ponme en los comentarios por favor Y este Voy a hacer otro video con todito los tonos Por si no lo entiendes Ok Echaré muchas ganas Yo soy tu amigo Juni Tercero Y espero que te sirva Saludos Cierro Gracias.